Mucha información para estar al día con lo que pasa en Darina y en el mundo. Magazine Cerca Tuyo, de lunes a viernes de 9 a 12 horas. Estás escuchando El Día Justo. El Día Justo y Pequitas. ¿Cuántos años tienen? Cinco, todos cinco. Cinco años. Todos cinco. Muy bien. Ahí se los escucha, en el micrófono. Y a ver, ¿quién se anima? Ahí veo algunas que están cerquita del micrófono. ¿Cómo te llamás? Emma. ¿Vos? Vicky. Vicky. ¿Vos cómo te llamás? Valentina. Valentina. Y ustedes, a ver acá, te hago un pita que te queda alto. ¿Cómo te llamás? Felipe. 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 A ver, ¿vos? Pamás. Muy bien. Y a ver, ¿otros nombres? ¿Vos cómo te llamás? Martina. Martina. ¿Vos? Mamá. Valentina. Valentina. ¿Vos cómo te llamás? Martina. Martina. ¿Vos? Martina. Santino. ¿Tú no? Dulce. ¡Ay, qué lindo nombre! Hay un montón de chicos. Mavs. Dulce. ¿Vos cómo te llamás? Día. Día. ¿Vos, bello? Superdito. Martina. Martina. Muy bien. Mirá, acá tengo a... A ver, ahí. ¿Tu nombre era? Nacho. Nacho. Lío. ¿Y el tuyo? Gonzalo. Gonzalo. Genaro. Genaro. ¿Y vos, mi amor? Yo, Patricia. Muy bien. ¿Y vos, mi amor? Renata. Y tenés, mira, acá al lado también. A ver, acá. ¿Y vos cómo te llamás? Santino. Santino. Y ahí ella también. A ver, vení, mi amor. ¿Y vos? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo? Felín. Felín. Qué lindo, mi vida. ¿Eh? Ay, quedó claro. Acá está el ruido, Ramiro. Dice tu nombre acá. ¿Cómo te llamás? Pia Mio. Muy bien. Y me dijeron que acá hay algún fanático del DF. ¿Quién es? ¿Quién es el DF? ¿Ustedes? Vamos a hablar en el DF. Muy bien. Y a ver, colores favoritos. Quiero escuchar algún color favorito que nos cuenten por acá. El mío es el verde y amarillo. Rojo. Muy bien. El mío es el azul. El mío es el de roleta. ¿El de oro? Muy bien. ¿Cómo te llamas? El dorado. ¿Cuál? El mío es el dorado. ¿El dorado te gusta mucho? Es lindo el dorado. Muy bien. A ver, ¿y quién sabe qué le gustaría hacer cuando fuera grande? A ver, escuchen. ¿Qué? ¿Qué te gustaría hacer? Jugador. Jugador. ¿De qué? ¿De qué? El F. ¿Y vos? Jugador del F y de Argentina. ¡Oh, qué bien! ¿Y las chicas? ¿Qué les gustaría hacer cuando crezcan? Allá. Vete, amo. ¡Ay, qué lindo! Los animalitos. Y de hecho, tiene un patito en la cabeza ella. Vos, doctor. Muy bien. ¿Vos qué querés ser? Cocinera. ¿Jugar de fútbol también? Doctora. Bomberos. Bomberos. Mira, policía. ¿Y quién quiere ser actriz? ¿Quién quiere ser actriz, por ejemplo? Aquí estamos en el día de... ¿Alguien quiere actuar cuando sea grande? ¿Quién quiere actuar? Muy bien. ¿Vos? ¿En serio? ¿En serio? Ah, todos son actores. ¿Vos qué querés ser cuando seas grande? Estamos como banda. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Más grande. Claro. ¿Y quién tiene hermanos, por ejemplo? ¿Quién tiene más hermanos? Una hermana. ¿Una hermana? ¿Cómo se llama? De familia. ¿Es más grande o más chiquita? Es más grande. Tiene 11 años. 11 años, qué grande que es. ¿Y vos? Tengo dos hermanas. ¿Dos hermanas? ¿Y cuántos años tienes? Una pequeñita. Una pequeñita que se llama Delfina, que tiene dos años. ¿Y la otra? Sí, me veo más grande. ¿Es más grande? Ah, muy bien. ¿Tiene más? Claro. ¿A quién le quieren mandar un saludo? A mi hermana y a mi hermana. Muy bien. A la familia. A mi hermana y a mi hermana. A mi hermana. ¿A quién? Sí, es Fala. Apreste la canción. Sí, apreste atención para escuchar brillo. A mi hermana y a mi hermana. ¿De qué sala? De sala chiquita. Azul, blanca. Amarilla. Amarilla. Maranja. Muy bien. Acá las chicas quieren mandar, a ver que las tengo acá. ¿A quién le querés mandar un saludito? ¿Vos? A Belín. Muy bien, ¿vos le querés mandar un saludo a alguien? A Belín. ¿A quién? ¿A quién? A Martín. A ver. ¿Qué pasa? Y de allá, los que están allá que no se ven, ¿a quién le quieren mandar un mensajito? ¿A quién? Le quiero mandar un saludo a mi papá. A Felipe, ¿vos? Bueno, ¿cómo se llama tu papá? Lucía. Lucía. Muy bien. A mi papá. ¡Ese es mi amigo! Muy bien. A ver, dejamos pasar a los compas que quieren venir a mandar un saludito. Vamos a ir corriéndonos. Espera, voy a abrazar allá. Mira, vamos a dejar pasar a tu compañera que quiere mandar un saludito también allá. Muy bien. ¿Pero por qué? Porque tenés que mandar saludito también. Decimos gracias a Justo y a Laura. Sí, gracias. Mandamos un saludo a la cámara. Sí, allá, miren, allá. Allá, allá, allá. ¡Chao! Claro. Y esto hace justo, nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos, pero qué bien que terminamos este programa. Sí. Bien acompañado. A ver, ¿quién me acompaña? ¿Querés acompañarme en el cierre? Bueno, si a mí me van a decir, ¡hasta la semana que viene! ¡Vamos, vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Hasta la semana que viene! ¡FM! ¡Chau! Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo programa de El Día Justo.